Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Lucy. Hoy chicas les traigo este video reseña sobre unos nuevos productos que obviamente van a estar en el canal, haciendo este diseño super fácil chicas, super sencillo, pero a la vez un poco pues elegante y con los colores super acordes a esta temporada de primavera, así que las invito a que si les interesa se queden y sigan viendo. Ok chicas, para comenzar, la marca o la tienda de Burn Party me mandó un paquete de regalo para mostrarles a ustedes unos productos, esta no es la primera vez que yo utilizo esta marca chicas, la verdad yo tengo otras placas de Burn Party y siempre me han gustado muchísimo, tiene muchos productos de mucha variedad, entonces y la verdad para el precio que es, pues está super bien, así que bueno les voy a mostrar las placas que ellos me enviaron, ellos me enviaron de regalo 3 placas y 2 esmaltes en gel, así que les voy a mostrar esta que es la que se ve super bonita y el empaque la verdad me encanta, esta se llama Unicorn vs Rainbow World que es pues unicornio vs el mundo del arco iris y el número es BPA06, ahí como lo pueden ver en pantalla es obviamente una placa super bonita, sobre todo si te gustan los unicornios o si hacemos diseños en manos super jovencitas, pues esta placa es perfecta, así que me gustó mucho, aparte me gusta el empaque que tienen, estas placas porque las podemos guardar para que no se nos maltraten, otra placa que esta es la L003 Spring Garden o jardín de primavera, me parece que se llama así y estas chicas, la verdad voy a serles honestas, esta es la que más me gustó, es una placa como de mandalas y esta me gustó muchísimo, tenía muchas ganas de tener una placa como esa y esta que es la tercera es la L002 Overprint y como pueden ver esta es más como para otoño o algo así, porque tiene unas hojitas, pero la idea de estas placas la verdad es super buena y la verdad también es como super útil, ¿no? ahora, también me enviaron estos dos esmaltes en gel, esta es la primera vez que utilizo esmaltes de la marca Born Party, es de la línea UR Sugar, este es el tono 619 y es un tono morado pastel que al principio no sabía si me iba a gustar, entonces dije tengo que probarlo y el segundo chicas es este que es el número 704 y también se ve super bonito en la botella, pero no hay como utilizarlos, así que bueno, pasé a hacer un diseño y obviamente tengo una base totalmente transparente chicas en los tonos pasteles, a veces la mayoría chicas de tonos son un poquito como que no se aplican uniformemente, entonces yo empecé aplicando una capa sobre obviamente mis uñas de cada color y lo curé en lámpara por 45 segundos y bueno, aquí como pueden ver ya curé la primer capa lámpara y voy a darle una segunda capa porque el tono si queda pues digamos que un poco transparente, entonces quiero que el tono se vea bien uniforme y bien parejito y decidí aplicar otra capa, decidí aplicar otra capa chicas pero muy delgadita, no apliquen demasiado producto porque obviamente no queremos que el diseño se estropee y como pueden ver aquí una vez que lo terminé de curar, la verdad el color se ve super bonito ahora en este punto quise utilizar una de las láminas o de los sellos que ellos me mandaron y decidí utilizar esta que como les mencionaba anteriormente es mi favorita, me encantan estos diseños de mandalas y la verdad chicas esto está super buena, la lámina para el sello está super de muy buena calidad y se aplica bastante rápido y bastante bien, así que aquí ya nada más lo que hice fue poner un top coat para proteger el brillo de ese tono moradito y también donde puse los sellos decidí hacer un cambio y apliqué un top coat pero en mate, después lo curé en lámpara por un minuto y bueno chicas este es el resultado final, espero realmente que les haya gustado muchísimo este diseño super facilito pero a la vez elegante con los productos de Brom Party, realmente chicas se los recomiendo muchísimo esta tienda les voy a dejar el enlace o el link abajo en la cajita de información y en el primer comentario por si quieren ir a comprar algo así que recuerden que siempre nos vemos en el próximo video, bye! ¡Suscríbete al canal!